Más información www.máscara.com Esto se ve en Banais, la playa de Banais, aquí en Los Ángeles, vamos a ver qué miramos. Más información www.máscara.com Como es de mañana, apenas hay pocas personas. Aquí andan recorriendo el lugar. Andan los surfiadores. Vamos a ver si surfimos un rato. Más información www.máscara.com ¿Suscríbete al canal? Nos vemos aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, vamos leyendo para ir a otro lugar. Bye.